En el día de hoy estamos en línea desde Las Vegas con el joven boxeador cubano Ariel Pérez de la Torre. Un boxeador de esa nueva oleada de jóvenes boxeadores de Cuba. Quien ha hecho cuatro peleas, hizo cuatro peleas profesionales en México, ahora entrena en Las Vegas y pronto lo tendremos en Miami en una interesante pelea aquí en Jallalía. ¿Cómo te encuentras, Ariel? No, bueno, me encuentro muy bien, gracias a Dios, ¿sabes? Me estoy preparando para mi próximo compromiso, el día 28 en Jallalía, ¿sabes? En la ciudad donde la mayoría de los cubanos residen. Y estoy bien contento de pelear ahí con el público cubano. Ok, ¿cómo te sientes para esta pelea? ¿Qué sabes del rival? Estuve mirando, tiene 10 y 1, 8 nocaos. ¿Lo has visto, lo has estudiado? No, de Vegas hay bien pocos, ¿sabes? Lo busqué en YouTube y no aparece ninguna pelea de él, pero nada, estamos preparados para esos tipos de peleas, ¿sabes? Yo quiero pelear con los mayores. O sea, a pesar de que eres un agente joven, ¿qué edad tú tienes ahora? 23 años. El público cubano y el público mexicano ya te conocen muy bien. Yo creo que desde tu última pelea allá en México, donde asumiste, fue de pronto, fuiste el sustituto de Neslan Machado para enfrentar en una pelea al quien era el favorito mexicano, Brandon Romero. Me sustituiste de pronto, de hoy para mañana, a Neslan Machado. ¿Qué recuerdos tienes de aquella pelea contra Brandon Romero? Fue una pelea, como usted dice, que sustituí a Neslan, con 6 o 7 días de antelación. Y como siempre me mantuve en el gimnasio, y como me gustan los retos, así fue asumir el reto, ¿sabes? Y fue una pelea bien dura, ¿sabes? Porque Brandon Romero es un buen boceador. Y en contra que tenía, que estaba en el pueblo de él, ¿sabes? Era el local de ahí, de Monterrey. Sí, era el local de ahí, de Monterrey. Y bueno, era el más experimentado para esa pelea. Era para Neslan Machado. Neslan Machado se lesionó la mano, recuerdo. Y tú, con solo 5 peleas, diste la gran sorpresa. En un séptimo round inolvidable. El hombre boxeaba muy bien, se movía muy bien. Era el favorito, pero demostraste que... Pero no, fue sorpresa para el público, pero para mí no fue una sorpresa. Yo sabía lo que tenía, ¿sabes? Y sabía que a partir del quinto al ocho, yo le iba a noquear. Ese era mi plan, y mire, salió en el séptimo, ¿sabes? Ariel, ¿por qué te dicen la máquina? La máquina, la máquina viene porque, ¿sabes? Me entreno demasiado, ¿sabes? Me gusta, soy una máquina entrenando. Y también en el ring, que soy un boxeador que va para encima, ¿sabes? A buscar la victoria, cueste lo que cueste. Eso te iba a decir, no solamente para el entrenamiento, también porque hemos visto en algunas peleas que eres como una máquina sobre el ring, vas a buscar la pelea. Sí, claro. Yo voy detrás de la presa, ¿sabes? Siempre detrás de la presa, hasta que pueda conseguir el nocao, que es lo que todo el mundo espera, ¿sabes? Es como el jorrón en la pelota. Así mismo, ¿entrena con Ismael Sala en estos momentos, correcto? Sí, sí. Ok. Con Ismael Sala. ¿Te va bien con él, no? Sí, muy bien. He aprendido mucho del profesor Ismael Sala, ¿sabes? Perfeccionando lo que es la técnica del boxeo. Bueno, y a propósito, ¿qué me dices sobre la idea de enfrentar a cubanos contra cubanos? A propósito de la reciente pelea de tu amigo Perón, que creo que también es de Camagüey, contra Brusson. ¿Qué tú crees de esa idea? Claro, una excelente idea, ¿sabes? Como usted lo estaba viendo ahí, esa noche fue una gran pelea. Y sí sería bueno, sería bueno que, ¿sabes? Cómo crearnos nuestra propia base. Si los mexicanos pelean entre ellos, los... Todo el mundo, los puertorriqueños, todo el mundo pelea entre ellos. Es muy bueno crear nuestra base también. Yo también estoy de acuerdo. Y para mí, lo personal, los dos son muy amigos míos, tanto Brusson como Perón. Y para mí fue una de las mejores peleas de la noche, fue la que más me disfruté. Posiblemente fue la mejor pelea de la noche. Yo también estoy de acuerdo con la idea de enfrentar, pero no ahora. Ahora esto está de moda. Yo lo vengo diciendo hace cinco años y he recibido muchas críticas, realmente. Porque si es necesario pelear entre estos profesionales, es mi criterio, ¿no? Recuerdo que a propósito de este tema de cubano contra cubano, se había hablado de un... Yo escuché por aquí rumores, ¿no? De una pelea tuya contra el propio Neslan Machado, se habló eso. O contra Jorge Romero. Por ejemplo, si tuviera que enfrentar a uno de estos dos boxeadores cubanos, ¿a quién te gustaría enfrentar? De ellos dos. A mí. Yo enfrentaría cualquiera a los dos, ¿sabes? No tengo problema ninguno. Se estuvo comentando eso, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sabes? Yo le ofrecieron la pelea a los dos conmigo y ninguno quiso. Y ya yo dejé ese tema ahí y no quiero ni tocar los masajes porque ellos no... Y ya cada cual por su camino. Ahora el 28 vamos a ver quién va a ser el que va a brillar de todos los cubanos ahí de pesos chiquitos. Vamos a ver cuál es el... ¿Cómo te puedo decir? El siguiente futuro de los pesos chiquitos. Súper gallo, ¿correcto? 122 libras, ¿no? 122 y estamos pensando también en 18. Está bien, está bien, está bien. Pues puedes mover entre las dos categorías. Bueno, ¿cuál es tu máxima aspiración? Ahora una pregunta que siempre le hago a los jóvenes. ¿Cuál es tu máxima aspiración en el boxeo profesional? ¿A qué aspira? ¿Cuál es tu meta? ¿Tu sueño? Mi sueño es convertirme en una estrella, ¿sabes? Pelear contra los mejores que estés disponibles. Y no hacerme campeón mundial. Es ser campeón mundial y un poco más allá, ¿sabes? Convertirme en un peleador de PPVU. Que eso yo creo que es lo que anhela a todos los boxeados profesionales. O sea que estás por encima, tu ambición llega más allá de la mayoría de los boxeadores que responden con lo de ser campeón mundial. ¿Tú quieres ser más allá que eso? Muy ambiciosa tu respuesta, muy buena. Sí existe un poco más allá de ser campeón mundial, ¿sabes? Y eso es lo que queremos. Ok, perfecto. ¿Qué le dices a tu público, Ariel? Unas palabras para tu público. Al público cubano y también, no sé si lo mira a muchos mexicanos, que tengo mucho aprecio por los mexicanos también. Y nada, decirle que el 28 de enero estamos a solo día que la máquina vuelve hacia Miami, en el Hialeah Park. Que ahí vamos a volver a brillar, ¿sabes? Y vamos a una gran guerra con este peleador que tiene 10 y 1. Es uno de los tipos de peleadores que yo quiero, ¿sabes? Uno de los mejores que estén disponibles. Una buena prueba. Vas a tener una buena prueba en Hialeah. De verdad, te agradezco mucho tu tiempo, los minutos que me has dedicado. Te deseo mucho éxito en tu carrera. Te deseo mucho éxito en tu carrera. Y, por supuesto, para tu próxima pelea, que pienso estar por allá. Muchas bendiciones, un gran abrazo. Y la gente de Manny Boxing Channel, que es mi canal, te envían un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Igual, un fuerte abrazo para todos sus seguidores. Y nada, súper agradecido con usted por darme este minuto aquí y darle a conocer a la persona que la máquina estará peleando el 28 de enero en el Hialeah Park. Un saludo y muchas bendiciones, hermano. No, lo propio. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Un abrazo, estimado. Gracias. Gracias.